1, profundo, muy profundo, a ese espacio donde te ha llevado, revisa como es, siente, ubícate en ese lugar, en ese espacio, y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Es en la escuela, en la primaria, y los compañeros son, están más grandes y me hacen bullying, ¿cómo cuántos años tienes ahí? No sé, siete, siete años, ¿ahí? Me hacen bullying porque a veces me orinaba en la cama. ¿Y ellos cómo saben que pasa eso? Porque a veces no, no me cambiaba bien la ropa. Yo como psicóloga sé, Juan Manuel, que las personas, los niños, cuando tienen enoresis nocturna, que así se llama, es porque los papás tienen problemas. Y ellos presentan el síntoma de esa problemática. O sea que no es culpa de los niños, sino responsabilidad de los padres que no están sabiendo llevar un buen matrimonio. ¿Te das cuenta de eso ahora? Sí. Entonces no era tu culpa. Tampoco era tu culpa ir sucio a la escuela, era responsabilidad de mamá. Porque un niñito de seis años, él no sabe de cambiarse o no cambiarse. ¿Te das cuenta? Sí. Muy bien. Ahora pon ese recuerdo, esa experiencia, en una pantalla grande aquí, en tu mente. Imagina que es una pantalla grande como un cine igual. Y en un recuadro, en una esquinita, pon ahí esa escena, como una pantalla más chica. Dentro de la grande, ahí ponlo. Y ahora vamos a viajar a través del tiempo. Yo voy a contar del uno al tres y vamos a ver qué otro recuerdo trae tu mente. Para ponerlo a un lado del anterior, en esa pantalla grande. Uno. Vamos a otro momento. Dos. Tres. Y dime, ¿qué ha traído ahí? Papá, gritándole a mi mamá. Papá le grita a mamá. Mamá nos dice que nos salgamos, que me lleve a mis hermanos, con casa de mis tíos. ¿Y qué estás sintiendo ese niño ahí? ¿Y qué estás sintiendo ese niño ahí? No, no sé describirlo. Miedo, no sé. ¿Y en qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo? todo esto bien ahora toma ese recuerdo, esa escena y ponla nuevamente ahí en la pantalla mental agrandota ahí como si fuera una pantalla chica y lo pones ahí adentro ya llevamos dos ahora vamos por otro recuerdo uno vamos por otro dos tres ¿qué llegó ahí? a tu mente mi papá agarrando sus cosas se va a trabajar Estados Unidos ¿qué está sintiendo ese niño ahí? ¿cuántos años tiene? no sé, nueve, diez no me dice que soy el mayor y que me voy a hacer cargo de toda la familia nueve o diez años me dice que me voy a hacer cargo de toda la familia yo yo de ahí sentí que ya no tenía tiempo para jugar tenía que estar trabajando de ahí empiezo a ir con las señoras a decirles que si no ocupaban mandado y tenía que ir de ahí del rancho a Tamazula a través de los encargos caminando bien ahora pon esa imagen ahí en la pantalla mental a un lado de las otras lo estás haciendo muy bien Juan Manuel así se hace ahora vamos a buscar otro lo primero que llegue a tu mente uno dos tres voy al mandado y para no rodear los dos puentes me cruzo el río pero está está hondo y si me hondo salgo salgo gateando a la orilla ¿te asustaste ahí? sí ¿y cómo cuántos años tenías? no sé los mismos diez nueve no sé por ahí es el sábado que que hacía más mandados porque no iba a la escuela bien ahora ponemos ese recuadro ahí en la pantalla grande ahí ponlo a un lado de los otros tres ahora vamos por otro uno dos tres la tienda donde compraba las cosas ese día para para agarrar más dinero eché el queso a la bolsa no lo pagué y si me descubren me da mucha vergüenza miedo no sé ¿por qué estás sintiendo vergüenza y miedo? porque robé ajá ¿qué te lleva a robar? pues no sé querer agarrar dinero no sé ajá ¿cuándo te descubren qué hacen? pues sí me llevan con el con el dueño y me regaña me dice que que si volvía a poder entrar eso me iban a llevar a la policía o o iban a hablar con algún familiar mío ¿te dejan ir? sí ahora pon ese recuerdo a un lado de los demás en la pantalla grande ahí tu pantalla mental a un lado de los demás ahora vamos a otro bueno vamos a juntar más recuerdos dos tres lo primero que llegó ese no escojas ese es el primero sí ese está bien cuéntame estoy en la escuela y el lugar donde donde se hacen los bailables está alto y me avientan me pego en la boca y de ahí para acá siento que empecé a te defiende a alguien no nadie ¿quién te avienta? Jorge te lastimas mucho la boca con la caída sí se me revienta el labio por mucho tiempo siempre traes el labio más más como más abultado de siempre de un lado ahora pon ahí en la pantalla mental ahora siéntate en una butaca hasta atrás como si fuera en el cine igual ahora que tienes todas esas escenas ¿de qué te das cuenta? en el río cuando tomas el dinero cuando ocupas el Estados Unidos ahora que te acabas de romper la boca ¿qué estás viendo en todo eso? ¿de qué te das cuenta Juan Manuel? no sé son cosas que de ahí para acá empecé a como sentirme menos ahora ve tú a ese lugar como ese hombre grande ubícate en ese espacio como ese hombre adulto ese hombre que venció la tartamudez ese hombre que ya puede mirar a los ojos siente la fuerza siente el coraje por la vida por defenderte por ser tú siéntelo siéntelo en el estómago en el pecho y ve con mucha decisión como este hombre adulto que maneja que viaja que va que viene que ya construye su casa como este hombre este hombre que es capaz de pelear por su hijo ve por ese chiquito ve por Manuelito ve por él y dile vengo por ti yo te voy a cuidar yo soy el adulto yo me encargo imagina imagina siente percibelo ubícate en ese lugar siente que es real ese es el secreto siente que es real acércate a él y con este hombre de casi 50 años ve y dile yo te defiendo lo puedes hacer de manera mental o en voz alta como te sientas mejor más cómodo yo voy a guardar silencio para no interrumpir el sufrimiento acuérdate yo te voy a defender te voy a voy a dejar que te vuelvan a poner a pos siempre te has sentido solo yo me encargo yo soy el adulto soy el adulto yo te voy a cuidar ahora si puedes jugar ahora si puedes divertirte porque yo soy el adulto ahora si puedes jugar ahora si puedes divertirte siente como esas palabras salen de aquí de ahí háblale con todo tu amor sí ya llegué yo estoy aquí yo te cuido yo te defiendo yo me encargo yo sí te voy a cuidar defenderte que ya no te pongan esos aposos ahora dale al niño Juan Manuel dale al niño un control mágico así como si fuera el de la tele igual dale un control para que a esos que lo están buleando a esos que le ponen apodos que los convierta en algo los puede convertir en pollos en lagartijas en conejos dile que se divierta le vamos a hacer algunas pequeñas bromas en piedra para que no se mueva dime en qué en qué convirtió a Jorge en piedra eso bien a otros que los convierten ratones chillones buen guajolotas te gusta haz que se divierta es una broma al ratito los volvemos a componer ahorita nada más vamos a jugar dile que ya llegó la hora de la revancha que vamos a hacerlo divertido se ven chistosos a alguien está convirtiendo en conejo de pascua o a ninguno a riego eso y como se ve así todo gordo con sus orejotas se ve bien es pollo gordo bien hecho y ahora ponle sonido y aquel que lo molestó también que lo convierta en que te gustaría en una víbora a mi primo Manuel eso en una lombriz o algo así en qué no se víbora porque era bien intrigoso entonces en qué en una víbora o en qué que más competía o lo convertimos en un burro que haga mucho ruido en qué a san burro para ganarle y que le ponga unas orejotas para que se le quite por intrigoso y mira cómo se ríe dile que a los niños que le estuvieron haciendo bullying porque cuando llegan se hacía pipi allá en la cama dile que a todos les ponga pañal y chupón ¿y cómo se miran? a todos que les pongan pañal bien cura porque ya todos estaban bien bigotones así bigotones que le pongan pañal no le hacen pañal grandote para que se vean mejor bien curado ¿verdad que sí? sí y dime qué hace Juan Manuel Chiquito ¿te ha divertido? pues sí eso y ríete junto con él ahora estoy del otro lado ¿y eso cómo es? pues sí ahora estoy yo del otro lado grandile pues claro porque dice el dicho que el que ríe el último río mejor ahora dime ¿va a convertir algún maestro en algo? o a los maestros no no maestros no claro ¿a quién más va a convertir? a Rororrique ¿y en qué lo va a convertir a él? se me obligó a pelear ¿en qué lo quiere convertir? no sé como que en un chango en una cócona en un guajolote en una gallina bueno sí en un cacariaqueador ¿en qué? se me obligó a pelear me aventó y ahora ahora dile que le ponga unos guantes bien pesados como plomo para que no pueda golpear y se caiga y se quede ahí a tora donde suele dile a Juan Manuelito que ves se puede mover ¿quién? el que le quería pegar dile que le ponga resistol ahí en los zapatos para que no pueda moverse está quieto además no más son bromas ¿y qué más hace ahí? ahora siéntate con él y ríete a carcajadas tírate en el suelo y ríete mucho para que le contagies de su risa y ahora si nos tocó de estar del otro lado ahora si por fin adiós eso y ahora haz que Juan Manuel que él se disfrace de algo que le guste mucho de un superhéroe de un rey de algo que a él le encante no sé pregúntale ¿de qué le gusta? una águila no sé eso entonces dile que se transforma en águila y que desde allá de arriba ande volando y planeando para que todos estos disfrazados lo vean ¿ya se convirtió en águila? sí eso y dile a ese niño lo peor ya pasó ya ya lo peor ya pasó ahora yo me encargo ahora yo me encargo de ti la vida es segura la vida es segura sí puedes transitar en ella con calma con tranquilidad sí güerito si puedes y no se preocupe porque yo lo cuido yo te cuido perfecto ¿y qué hace ese güerito? cuando le hablas ¿qué hace? ¿te cree? sí eso me ve muy bien ¿qué más le dices? para que él esté seguro sí ya no eres ya no eres esa vara con greñas eso ahora que se haya reído lo suficiente ahora sí ya cuando se haya cansado de reírse y hasta le duela la panza de tanto reír ahora sí que ya los regrese a todos a su estado normal para que tú te lo puedas traer para que vengas de regreso con él ahora sí cárgalo y dile a ese güerito que todo estará bien que ya puedes estar tranquilo conviértelo en luz hazlo chiquito 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 conviértelo en luz y guárdalo mételo a tu corazón y dile siente la seguridad siéntete seguro eso podrás desempeñar cualquier cosa que te propongas no temas habla con él tengas miedo tú tú eres dirigente si vas a poder logra lo que lo que pienses lo que te propongas explícale que va a viajar a Estados Unidos explícale que va a ayudar económicamente a la familia que lo va a hacer bien explícale que se sienta orgulloso de que va a construir su propia casa platícale que va a tener un carrito platícale que no va a pasar hambre platícale que no va a ser necesario que robe nunca más por hambre hazle saber todo lo bueno que va a hacer para que esté orgulloso lo puedes hacer mentalmente para que te sea más fácil siéntelo siente como sale de aquí esa emoción cuando hables con él de aquí y de acá siéntelo así solamente funciona de otra manera no desde aquí tú no puedes tú no puedes tú no eres inteligente es un niño sano y se hace poder patir a esa pelota ya no te van a necesitar esforzado te voy a bajar no sé yo te cuido si puedes yo te defiendo yo te cuido yo te defiendo ya no tengas miedo ya no tengas miedo ya no tengas miedo bien dicho ahora si el universo lo permite Juan Manuel frente a ti ahí con él en tu corazón imagina a toda la línea de tus hombres de tu clan de tus ancestros tu padre tu abuelo tu bisabuelo tu taratarabuelo tu shosno toda la línea de hombres de tu clan imagina que están ahí frente a ti siéntelos imagínalos aunque no los conocíes aunque no conociste a todos eso no importa imagínalos ahí y te vas a inclinar ante ellos como símbolo de unidad de respeto hacia los hombres de tu clan los de tu linaje y dirígete hacia ellos y diles abuelos papá hoy los miro abuelos los miro aquí y tomo de ustedes la fuerza tomo de ustedes la fuerza si la quiero si la quiero tomo de ustedes la fuerza mi abuelito mi abuelo mi abuelo mi abuelo Daniel no no lo recuerdo poquito eso a todos hablales a todos hasta los que son de allá de la revolución hasta los que son de la revolución más para allá todavía papá Cleto si tomo la fuerza si la quiero no pude despedirme de ti papá Cleto yo ya no estaba aquí si como recuerdo caminábamos mucho el cerro ahí está contigo ahora papá Cleto ahora escucha con atención que te dice todavía no me dice nada nomás lo siento aquí enfrente se va a comunicar contigo por medio de los pensamientos aquí va a llegar la información papá Cleto escucha que te dice y dime disfrutaba mucho estos caminos aunque platicábamos poquito no sé mi niña creo que eres el que más me recuerda pregúntale al abuelo creo que convivimos contigo que con mi papá pregúntale abuelo Cleto estás en la luz papá Cleto estás en la luz ¿qué te dice? no sé no me dice nada ahorita ¿qué te transmite su presencia? esa imagen que ha llegado no sé nomás lo recuerdo unos ratos allá en el cerro juntos la imagen que ha llegado de él ahora ¿qué está haciendo? no sé su pelo blanco su su andar me dio mal porque siempre tuvo ese pie mal no recuerdo durmiendo en el cerro cobijándome si quiero la fuerza si la tomo si quiero tu fuerza su abuelo si la tomo si la tomo si la tomo y es abuelo ¿qué hace el abuelo Cleto cuando le dices eso? Él nomás me observa Le veo sus ojitos rasgados Siempre queriendo ser fuerte Y nunca expresarse Muy bien ¿Qué más te dice? ¿Te dice algo? No sé, también me dice que Soy el más grande de sus nietos No sé, solo me toma del hombro y de la mano ¿Sientes su fuerza? Sí ¿Siéntela? Me empuja para que pase la cerca para no lastimarme Y dile, háblale a él y dile Sí, sí, abuelo Cleto Sí quiero tu fuerza, sí quiero tu fortaleza Sí, abuelo Sí quiero todo lo que tú sabías Tu fuerza Nunca te cansabas Acá ya no estoy viendo las estrellas A pesar de que no me hablaste Te recuerdo cuando me dio tomaste la mano Perdón por no despedirme de ti Yo ya no estaba aquí Ya no me tocó verte Ya no me pude despedirme de ti ¿Qué hice cuando tú le dices eso? ¿Qué contesta? Nomás se me queda viendo, no sé ¿Y qué te proyecta su imagen? Pues ve su pelo blanco, sus ojos rasgados Le salen las lágrimas pero no me dice nada Pregúntale, abuelo, ¿estás en la luz? Abuelo, estás en la luz Abuelo, estás en la luz No me contesta No sé ¿Por qué llora? Se me está yendo la luz, yo no sé Él no hablaba casi, muy pocas palabras ¿Qué te significan esas lágrimas? ¿Por qué lo hará? No sé, siento que Me siento mal porque Los últimos años de su vida ya no conviví con él Ya no estuve aquí Mentalmente, Juan Manuel, dile al abuelo que vaya a la luz Y muéstrale ahí arriba Como señalándole dónde está Dile que allá en la luz ya no hay tristeza, apegos, dolor, nada Ahí todo va a estar bien Explícale qué va a ir Ay, papá Ahí vas a estar tranquilo Ya no vas a llorar Muéstrale dónde, como señalándole Sí Y dime qué es Ve ahí arriba, papá Así como cuando caminábamos tanto, toda la noche Ve ahí Ahí está la luz ¿Te hace caso? No Pregúntale qué le preocupa La respuesta va a llegar como un pensamiento ¿Qué te preocupa? Porque sus ojos rasgaditos Si, papá Yo recuerdo mucho Cuando Toda la tarde te repetía tu canción Te volteaba el disco Cuando le has preguntado ¿Qué le preocupa? ¿Qué hace? No, no me contesta No se me queda bien Dile que desde la luz Puede ayudar a toda la familia Y tú necesitas ayuda con Cristian Explícale que por favor vaya allá De la luz Tú desde allá podrías Ayudarnos a todos No sé Yo también necesito esa ayuda Quiero relacionarme más con Cristian ¿Y ahora que has dicho eso? ¿Qué hace el abuelo? No sé Se me va la imagen Ahora trae Trae a tu mente a Cristian Ponlo ahí Ubica los dientes Lo imagina que está ahí Y dile Hijo Toma de mí la fuerza Hijo Toma de mí la fuerza Y así como tú la tomaste Juan Manuel De tu padre De tu abuelo Y de tus ancestros Permite que él también lo haga igual Para que no sea Un chico Inseguro Asegúrate de que tome la fuerza De todos los ancestros Porque Que seas Y eres inteligente Tenemos que recordar Es un chiquito Cuando me cuentan De que cambias las letras En la escuela Y eso Tú no tienes la culpa Cristian Ni se te pega de mí Como me lo hacen saber Tú eres un niño bueno Ahora mándale muchas bendiciones Porque las bendiciones De un padre Son bien valiosas Bien lo sabes Cierto Sí Mándale entonces Las bendiciones a tu hijo Sí Una luz que salga De tu corazón Todo mi cariño Todo mi amor Yo te bendigo hijo Yo te bendigo hijo Así como En cada pensamiento Siempre está así Y esos pensamientos Que diario tengo Hacia ti Siempre deseándote Lo mejor Que estés bien Siempre te proteja De cualquier persona Que te quiera hacer mal Que te aleje de ellos Te oculte De esas personas Que te quieren hacer mal Te quiero mucho Cristian Si sabes Te bendigo hijo Toma de mí la fuerza Toma de mí La fuerza Que siempre creí no tener Pero yo sé que sí la tengo Eso Porque siempre la voy a sacar Para ti Siente mi fuerza hijo Tómala Siente esa fuerza Niño Tómala Tómala ¿Qué está cambiando Cuando haces Títi Me resueño Eso ¿Qué cambia Cuando tú haces eso? No sé Lo veo que sonríe Ahora si el universo Lo permite Vea un momento A un lugar En esta vida O en otra Donde fuiste un hombre O una mujer valerosa Fuerte Valiente Bien plantado Un líder Uno De muy profundo Dos Diez veces más profundo Muy Muy profundo Veinte veces más profundo Tres Estás ahí Y dime ¿Qué recuerda Llegar a tu mente? No sé Pienso como en un indio Un indio ¿Y ese indio ¿Dónde está? No ¿En qué parte Siente? No sé No más como un indio De esos Como indio americano No sé Bueno Poco a poco Empieza a llegar La información Dime ¿Qué aspecto Tiene? Pues no sé Es moreno Es moreno Sí ¿Es joven o viejo? Es joven ¿Se ve fuerte O enfermo? Fuerte Bien ¿Trae algo en el pelo? Sí Trae su Su pluma Un penacho chiquito Un penacho chico Ajá ¿El pelo es largo O corto? Sí Lo trae amarrado Es largo Ajá ¿Va caminando? ¿O está parado? Está parado ¿Qué trae en sus brazos? ¿Trae algo? Sí Trae como su flecha Trae como su flecha Y ese indio Sí corre fuerte Está corriendo ¿Para qué corre? No sé Eso no va corriendo Va como al río Al río Bueno Y dime ¿Cómo sientes que se llama? No No sé No me llega la información Solo la imagen Y ahora que llegó al río Corriendo ¿Qué hace? Solo disfruta del agua ¿Ya se metió? Sí ¿Está solo o va con alguien más? Está solo ¿Sí? Sí, solo está solo Solo se está bañando ¿Qué año llega a tu mente? ¿En qué año estás ahí? Lo primero que llega No me llega a ninguna fecha Pero no es No es ahorita ¿Es una época antigua? Sí ¿Cómo deduces eso? Todo el paisaje está limpio Muchos animales Bien Ahora adelántate un poco En la vida de ese indio americano Vamos a buscar momentos importantes Ahí Uno Nos adelantamos un poco Dos Tres Ya está Ya está Ya está Ya está Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? No lo sé No se me borró la imagen Bien Regresa nuevamente al río Ubícate ahí Y siente Siente Percibe con todos tus sentidos Y dime ¿El agua está fría o no? Sí Claro Está clara Está clara Está fría Está fría Se puede beber Está rita ¿Estás bebiendo de esa agua? Sí Bien Ahora dime ¿Qué se escucha ahí? El viento De los árboles De los árboles Puedes recorrer esa vida tan rápido como quieras o tan lento Busca momentos en que ese indio americano fue muy fuerte, muy valiente, muy decidido, intrépido, sagaz, aguerrido Y cuéntame Es bueno para montar ¿Su caballo de qué color es? Pinto ¿Cómo se llama ese caballo? Viento Le dice viento ¿Quieres hablarme en el idioma de ese indio americano? No sé, no puedo ¿Cómo se dice viento en el dialecto de él? ¿Cómo le dijo al caballo? No sé No sé ¿Sientes la fuerza de ese hombre? No, no sé Me trabé No sé Vuelve a sentir con todos tus sentidos Vuelve a escuchar el viento Siente el caballo Siente el caballo Tócalo Percibe todo ese ambiente Métete ahí Agudiza tus sentidos Y cuéntame Y cuéntame Estuviera ahorita Estuviera ahorita ya en el presente Como si me salió de ahí No sé Está bien Trae esa imagen Ponla en tu mente Ese Juan Manuel Donde quiera que esté Puede estar en el universo Puede estar en esa agua A la que te acabas de meter Puede estar en el caballo Puede estar en el viento Trae la seguridad La fortaleza Ponla Métela Ponla en tus huesos En tu corazón En tu sangre Ponla en tus músculos Apropiate de ella Te corresponde Te pertenece Y ahora que estás sintiendo Esa fuerza En tu interior Esa fortaleza Esa valentía Tú quisieras perdonar A las personas Que te han lastimado A la cuñada A la esposa A la suegra A toda esa familia Que te lastimó Sí Sí quiero Hazlo con todo tu cariño Desde tu amor No desde tu coraje Tu odio Desde el amor Solamente así funciona Hoy los libero Hoy los libero de usted Los libero Y me libero de ustedes Hoy los libero De esos pensamientos Y de De lo que yo sentía Hoy me libero Yo nunca me drogué Señora Yo fui ahí porque Tenía miedo De lo que estaba pensando Yo pensaba en hacerle Algo a usted O a su hija Y por eso fui ahí Yo nunca me he drogado Ustedes siempre decían Que me drogaba Que por eso había ido ahí Hoy los perdono De corazón señora Yo nunca Les decía nada mal Sentía esa miedo De De querer generar algo En contra de ustedes Por eso fui ahí Yo nunca me he drogado Su hija lo sabe Hoy los libero Los perdono Hoy les perdono Hoy me libero Hoy me libero De De corazón Les deseo lo mejor Hoy he aprendido Que no soy Esa basura Esa lodo Esa fango Y que mi familia Tampoco lo es Yo sé que usted Estaba enojada señora Cuando me dijo Todo eso Yo me lo creí Señor Ahora Transpórtate Transládate A donde está el indio Ahí Y dime ¿Qué notas Que está cambiando? Ahora que los perdonaste ¿Cambia algo? Revisa con cuidado Los detalles Chiquitos Ubícate otra vez En ese río Siente el agua Y saca de Juan Manuel Las palabras Que lastimaron Su corazón Cuando blasfemaron Sobre de él Y su familia Cuando levantaron Falsos Échalos al agua Para que se les lleve Esto no es mío No me corresponde Esto no es mío No me corresponde Échalo al agua Yo nunca he pensado En hacer nada mal Y revisa ¿Qué cambió? ¿Qué está pasando ahí? Lo he hecho señora Yo nunca he robado Ni violado Ni matado Ni Ni tengo la culpa De tener familia Que se emburrae A mis tíos Yo no soy culpable De lo que hagan ellos ¿Qué cambia Cuando haces eso? No sé Siento que respiro mejor Pero me pregunto ¿Qué debo de hacer yo Para Acercarme A poder convivir Con él Con Cristian? Regresa al agua Y dime si algo cambió ¿Notas algo? No Si tú que no puedo Llegar más adentro Me salgo De ahí Del pensamiento Es que solamente Eso quisiera Mostrarte Eso está bien Ahora De una vez Por todas Deja de darle Explicación A esa señora Que no se las merece Y suelta No necesitas Explicarle nada Ella tiene una opinión Como el vecino Tiene un ombligo Y el que va pasando Allá también Así como una opinión Hay un ombligo O sea que todos Tienen ombligos Diferentes Opiniones diferentes No te desgastes No te desgastes en eso Libérate Tú lo quieres hacer Sí Y entonces No se preocupe de nada Suelte todo eso Que tengan una opinión Tienen derecho Pero que eso no afecte Su vida Ni su salud Ni su tranquilidad Y dígame Qué hace cuando Le entrega todo eso Que no le corresponde O sea Me siento más Más No sé Más Grande Más No sé Más fuerte Pues claro Claro Sí Toma la fuerza De ese himno americano Ponla en ti Y ahora sí Siéntete con esa fortaleza De ir A ver a tu hijo Lo mereces Siente esa fuerza Y para terminar Yo te voy a contar Una pequeña historia Iba Un viejecito Con su nieto Ahí Caminando por el bosque Por el cerro Llevaba un burro Y en ese burro Unos costales Con semillas Iban caminando Iban caminando Iban caminando los dos Aunque era de noche Se encontraban gente Al pasar por el camino Primero se encontraron A un hombre Con su amigo Y se saludaron Cuando avanzaron El abuelo Alcanzó a escuchar Que decían Qué tontos Van caminando Y están bien cansados Qué tontos Llevando ahí Y el burro Cuando escuchó eso El abuelo Decidió subirse Junto con su nieto Al burro Y más adelante Siguieron caminando Y se encontraron Una comadre A doña Juana Y los saluda Y les dice Pero qué ingratos Pobre animal Aparte de ir cargado Con esos bultos De semillas Aparte los trae Ustedes dos Qué malvados son Y entonces El abuelo Avergonzado Se bajó Y dejó Nada más Ahí al nieto Después de eso Se encontraron Un grupo De mujeres Y dijeron Entre ellas Mira qué señor Tan Tonto Ya está bien Viejito Y en vez de que vaya Arriba Y el muchacho Camine El pobre viejo Con sus años Apenas puede Alcanzó a escuchar Eso el abuelo Bajó al nieto Y se subió Él Más adelante Pasaron dos compadres Y uno Le dijo al otro Mira ya viste Par de tontos Así como esa historia Juan Siempre nos vamos A encontrar una La gente Igual que ombligos Tiene uno diferente Siempre tiene Una opinión Diferente Así decía Mi abuelo Era su dicho Hijita Hay opiniones Como ombligos Todas diferentes Nosotros no podemos Darle a gusto A todos Así es de que Despreocúpate Por eso Y perdónate A ti mismo Por esa falta De fortaleza Por esa falta De límites Con esa familia Y ahora Siente la fuerza Ahora aprende A poner límites Y prepárate Porque vamos A regresar Ahí está Listo Bien Yo voy a contar Del uno al cinco Con cada número Irás regresando Dueño de tu mente Y dueño de tu cuerpo Al llegar a casa A tu lugar de descanso Terminas muy profundo Profunda Profundamente Muy profundo Y conforme vayan Pasando los días Te sentirás Más fuerte Sentirás Esa fortaleza Dentro de ti Porque ahora Eres responsable De cuidar al bolito Ahora Ahora Tres la fortaleza De ese De ese indioamericano Ahora tienes La sabiduría De un hombre De casi cincuenta años Ahora Ahora sí Ahora sí Tienes más recursos Ahora sí Puedes Uno Estamos regresando Dos Dueño de tu mente Dueño de tu cuerpo Tres Seguimos regresando Confortable Confortablemente Alerta Tu cuerpo Ligero Muy ligero La pesadez se va Desaparece Armonizamos los chakras Llena de luz Llena de luz Armoniza En tu garganta Llena de luz Ahora sí Te puedes Expresar Con claridad Llena de luz Armoniza Vamos a ir al siguiente chakra Que está en el plexo solar Llena de luz Armoniza Cuando las energías Están armonizadas Con el todo Se acomoda Todo Cambia La salud La seguridad Todo A la altura Del ombligo Tenemos otro chakra Ahí ponle luz Armoniza Ahora tú solo A la altura De los genitales Armoniza Tu chakra base Llena de luz Seguimos Seguimos regresando En total Bienestar Cuatro Estamos regresando Cinco Después de hacer Varias respiraciones Profundas Saldrás de ese estado En el que te encuentras En perfecta Armonía Y abres tus ojos Que ya hemos terminado Ss 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 ¿Y cómo está usted? Pues me siento bien Siento que en ratos Si me quería concentrar bien Como que se me iba Porque seguramente No tenías que entrar hasta allá Nada más eran para Que te asomaras tantito Y vieras Conocieras Aprendieras Entonces ¿Está usted listo Para iniciar Una nueva etapa En su vida? Si, si quiero Eso ¿Quisieras que compartiéramos Tu experiencia En internet, Manuel? No sé Yo pienso que Pues si lo puede Compartir Bueno ¿Qué recomendación Le daría A una persona Que Que venga aquí A una Sesión ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Pues Pues que le va a cambiar La vida La forma De sentir Y de ver La vida Que a lo mejor Yo no logré Profilizarme Como algunas Otras personas Que he visto Que es un cambio total O como regresan A otras A encontrar El origen De sus De sus problemas Pero que si te deja Con la mente Más Más clara Más abierta Y si se siente Como ahorita Si antes nomás De pensar En ir a buscar A mi hijo Me da Sentía miedo Ahorita Siento Todas las ganas De ir Lo siento Siento Esas ganas De ir así A buscarlo Ahora sí En cuanto sepa Que viene A Tamazula Casi porque Siempre sé Cuando viene Pues ir Apararme Allá en la puerta No importa Lo que me vayan A decir No voy a Pelear No voy a Buscarlo Te sientes Con más Fortaleza Si No siento Miedo De ir Y antes Sentías Como miedo Temor A la familia Política Si No me podía Ni acercar Lo pienso Y lo siento Que lo puedo Hacer Claro Que lo puedes Hacer Te corresponde Y la ley También te protege Las mamás No pueden Separar A los hijos De los padres Es su derecho Es el derecho De papá Tener acceso A sus hijos Aunque estén Divorciados Eso es un derecho No es de que Si la mamá Quiere o no Quiere Es un derecho Y también Es un derecho Del hijo Tener El amor De su padre Las mamás No tienen Por qué Quitarles Ese derecho Así es De que Con esa fortaleza Del indio americano Con esa fuerza Así Y haces bien No necesitas Pelear No Vas a ver A tu hijo Al que amas Y a decirle Todo lo importante Que es para ti Siempre me esperaba Y decía Algún día va a crecer No siempre lo van a traer De la mano Y pues sí Pero a veces sí Ya vienen tiempos En que viene Navidad Y de alguna forma Quieres acercarte más Y es cuando Como que duele más Así es de que Ahora lo vas a poder Disfrutar Sí ¿Te sientes fuerte? Me siento Diferente Siento No siento temor De ir a A verlo Me sale a quien me salga Yo no voy a ir a pelear Bien hecho Cambió tu postura ¿Te sientes? Sí ¿Te sientes como más diferente? Pues sí Me siento como que Antes nomás pensaba Y sentía miedo Ya hasta hacerlo Hoy no Sal a quien salga Salga la persona Esa que siempre Que siempre habita ahí Que yo siento Que nunca le he hecho nada Y es la que me ha hecho Más la vida imposible Que fue mi cuñada Y sin haber convivido Con ella tanto Así es de que Prepárese para ver a su hijo Y darle un abrazo Bien grande Y decirle todo lo que lo ama Y también Téngale paciencia Porque hay algo Que se llama Alineación parental Significa que Algunas mamás Algunas La familia de ella Pudiera ponerlo En su contra Eso se llama Alineación parental Nosotros en psicología Así le llamamos Y si lo demostramos Ante la ley Que el niño Tiene alineación parental Con la madre Se puede inclusive Hasta demandar Pero los papás No saben sus derechos No los investigan Entonces usted Tenga paciencia Porque es muy probable Que esté alienado O sea que le hayan Hablado mal de usted Tenga paciencia Para que le explique Que fue lo que pasó Cómo sucedieron las cosas Cómo no lo dejaban Que se acercaran A su hijo Para que él entiende Y conozca Pero téngale paciencia Sí Otra cosa que me perturba Sobre eso es Porque siempre me hice Responsable de sus gastos Hasta que Fueron como 5 años Hasta que Como quien dice ya Cuando yo me separé De mi esposa Mi niña tenía Dos años y medio Antes de que Continuemos con eso Voy a detener el video Nada más Diga la fecha Para que quede ahí El dato Hoy es 28 De noviembre Del 2018 De noviembre